Llamo a decirme que lo sentía pero se iba Me fue sincera, me dijo que ya nada sentía Al fin y al cabo su despedida la presentía Uno sabe cuando lo quieren Y uno sabe cuando lo olvidan Y esta es la última canción que te canto Duele pero no es para tanto Sé que de esta situación me levanto Porque duele pero no es para tanto La cuarentena no ayudó en nuestra relación Todo el día discutiendo, tú en el cuarto y yo en el salón Quizás estar tanto tiempo juntos mato nuestro amor Nosotros nacimos libres, ninguno tiene el control Bebé que bien te veo y aunque me duela tienes razón Desde que tú no estás a mí también se me ve mejor Con lo que tú y yo fuimos hoy París, mañana Japón La verdad me jode que seas la buena y yo el cabrón Si me ves borrón, si me ves borrón, si me ves borrón, no te asustes que estoy viviendo Lo que no viví por estar haciendo lo que estaba haciendo Demasiado central Demasiado central y lo de nosotros nunca tenía tiempo Mientras mis amigos me hacían ver lo que estaba perdiendo Y ahora me voy a gozar lo que no viví por estar contigo Volveré a llamar a viejas amigas, viejos amigos Y ahora yo solo ese viaje que nosotros nunca hicimos Y como tú dijiste, cada cual con su camino Y esta es la última canción que te canto Duele pero no es para tanto Sé que de esta situación me levanto Porque duele pero no es para tanto La cuarentena no ayudó en nuestra relación Todo el día discutiendo, tú en el cuarto y yo en el salón Quizás de estar tanto tiempo juntos mato nuestro amor Nosotros nacimos libres, ninguno tiene el control Desde que bien te veo y aunque me duela tienes razón Desde que tú no estás a mí también se me ve mejor Con lo que tú y yo fuimos hoy París, mañana Japón La verdad me jode que seas la buena y yo el cabrón Y ahora me voy a gozar lo que no viví por estar contigo Volveré a llamar a viejas amigas, viejos amigos Y ahora yo solo ese viaje que nosotros nunca hicimos Y como tú dijiste, cada cual con su camino La verdad me jode que sea la buena y yo el cabrón La verdad me jode que seas la buena y yo el cabrón Si me jode que seas la buena y yo el cabrón ¡Suscríbete al canal!